Cacau, cita, las gracias te damos, las gracias te damos. Cacau, cita, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrilo el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrilo el amor. Cacau, cita, las gracias te damos, las gracias te damos. Cacau, cita, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrilo el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrilo el amor. Cacau, cita, las gracias te damos.